¿Dónde está el señor Volkan? En la cafetería, señorita. ¿Quiere que le muestre el camino? No, sé dónde está. Hola, Volkan. Hola. ¿Qué es tan importante, Denise? ¿Tenemos que hablar aquí? ¿No podemos ir a un lugar privado? Denise, dime qué es lo que quieres. Entonces vayamos afuera a una mejor mesa. Por favor. No lo puedo creer. Tenemos trabajo, ¿verdad? No pregunté cuánto pagan porque no quise ser grosera. Supongo que no pagarán poco, ¿verdad? No, no lo creo. Está bien. Las instalaciones son bonitas. Es genial, ¿verdad? Me encanta. Sí, es espectacular. Nos vamos luego de ver a Volkan. Arda me está esperando. ¿Iremos a ver a Volkan? Pues claro. Nos dijo que pasáramos a verlo después de la entrevista. Sí, pero la verdad no quiero molestarlo. Asli, no seas tonta. Nos ayudó muchísimo. Sería de mala educación. Sí, está bien. Volkan. No puedo vivir sin ti. Fui una tonta al perderte y dejarte ir. No sé por qué hice lo que hice. Quizás me dio miedo. Pero estar sin ti me ha hecho darme cuenta de que de verdad me importas. Siento mucho haberte hecho infeliz. Por favor, dame la oportunidad de redimirme. Empecemos de nuevo. Denise, es imposible que volvamos atrás. Si ya terminaste de hablar... No, aún no. No, aún no. Vamos, Asli. Vamos. Denise, ¿qué haces? ¿Acaso te volviste loca? Lo siento, no lo pensé. No sé cómo sucedió. Denise, ¿puedes irte? Por favor. Volkan, todavía estamos enamorados. ¿Sabes qué es cierto? Incluso si no quieres admitirlo. No me rendiré tan fácilmente. Haré todo lo posible para que me perdones. ¡Sabes! ¡Sabes! ¡Gracias!